Y la dicha, SAC vino a Puerto Rico, nadie en Puerto Rico sabía que era SAC y nadie se metió a SAC porque tenías que pagar dos mil pesos y qué sé yo. Yo me hice SAC estando en Puerto Rico porque te pedían carta de los productores, que cuando yo fui, que eso es otro problema para la gente, él tiene allá, si no estás unionado, pero la unión te dice, la unión te protege. Por ejemplo, yo iba a una audición, me decían a las 3 y 23 de la tarde, a las 3 y 25 me decían, no, hay que cogerla a ella porque ella le tomó. Ok, se cortó brevemente, ya estamos bien, nos quedamos yo creo que en lo de Chasing. En los 8 segundos de Chasing, papi, yo hice esa, y era Dancer No. 8, que era bailarina, yo salgo en la última escena bailando atrás de Rosalie, bailando atrás y como yo era unionada, todos ellos estaban en una carpa de los extras y a mí me tenían un trailercito, porque la unión le exigía. O sea que aunque si tú no estás unionado, puedes conseguir trabajo, pero otras circunstancias. Pero entonces no te van a tratar y la unión te protege. ¿Alguien, conociste a alguien que fuera un huele de bicha o una huele de bicha? Yo me puse bien pendeja porque no es lo mismo tú estar aquí en Plaza de la América y encontrarte con bizcocho o con Braulio Castillo, que es gente que tú admiras, pero está cool. Pero entonces allá, la primera vez, yo no me acostumbraba de que estaba en Los Ángeles y un día estoy así en el carro, y Jamie Lee Curtis pasó, que para mí era como, ella pasó sin maquillaje y yo le toqué bocina como una pendeja, como si la conociera y era como yo, la del cine, la que ha visto Halloween 60 veces. Pero aquí, pero eso no lo conocía. Ella tenía las piernas aseguras, algo así en un punto dado, yo escuché como que... Ella tenía que tenerlo todo, yo vi a un montón de gente y yo gritaba, porque yo me acuerdo, mi ex me decía, en ese momento, yo me fui en el 98, no había celulares, yo andaba con mi cámara, yo andaba bien charla porque era como que empecé a ver gente. Una turista eterna. Y él me decía, no puede estar con esa charrería, porque era como... Porque es que es gente que tú ves en las películas, no espera a cualquier... Y era como... Lo quiero tocar. ¿Y aquí quién fue? ¿Qué vas a decir aquí? Yo estaba grabando, había una serie que la dan todavía en Canal 6, Cuando Calienta el Sol. Y estábamos grabando esa serie y en el hotel donde estábamos grabando, está el que hacía de cartón en Fresh Prince. Y yo fui con mi cámara de... Y yo digo, excuse me, can I take a picture with you? No. ¿Qué? A mí me ha dado un sentimiento... Cartón es un huele de bicho. Y yo dije, yo dije, él no me escuchó. Y yo le dije, I'm sorry, just a picture. Me dijo, no. I'm not here to take a picture with you. Fue una cosa que era como que... Y yo así, yo me digo, tú eres un pendejo en español. Y se me quedó mirando porque obviamente se dio cuenta. Y yo dije, no había nadie a todo esto. Yo podía entender porque yo pensé, si había más gente. Porque yo me encontré una vez en el Hotel San... Un año nuevo. Era un actor que salió en una serie de policía que yo solo conocía. Y yo fui a tirarme una foto y él me dijo, yo te puedo dar un abrazo. No me voy a tirar la foto contigo porque si se dan cuenta que estoy aquí... Y yo le dije, tú tienes... Pero el tipo me dijo, pero te puedo dar un abrazo. Y yo dije, no, no es suficiente. Pero Cartón fue... Pero él ni me miró. Fue un bicho de... Que lo veo ahora y lo odio. Sí. Porque era tan cool en Fresh Prince. Las dicen que la mamá de él en Fresh Prince no fue la misma. No, yo la vi. Porque la primera era una súper huele de bicha. Y la votaron. Así que aparentemente ese delenco estaba yendo huele de bicho. Y la votaron. No, no. Fue una desilusión. Tú sabes que hablando así de... Ese tipo que te dijo, me abrazo. Digo, yo no me siento a ese nivel. Y mucho menos que el de Fresh Prince. Pero, por ejemplo, yo si yo estoy todo loco. A las tantas de la noche. Hay un momento en la noche que yo digo, ¿sabes qué? No, preferiría no tomarme una foto. Estoy todo loco, por favor. Son las tres de la mañana. Mira dónde estamos. Y usualmente... Siempre yo creo que la gente ha entendido. ¿Por qué se lo dice así? ¿Sabes qué alguien me dijo? Yo creo que eso fue contigo. Una vez el tipo me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Yo me estoy tomando la foto porque esa nena me dijo que es tu... Pues yo no sé quién carajo tú eres. Y yo, pues puñeta. Pues, pues ¿y por qué te ofendes entonces, pendejo? O cuando me dicen... O cuando hay un grupito de señoras y una... Ay, mira, vente, tómate una foto conmigo. Y la que está tomando la foto es... ¿Y quién es él? No, no, no. Ay, miren, yo no sé quién tú eres. A mí me ha pasado... A mí me ha pasado peor. A mí me ha pasado, por ejemplo, estaba en los aules de Barceloneta. Y viene esta señora. Y viene el muchacho. Y le da el celular a la señora. Y le dice, ay, que es que yo te escucho. Todas las mañanas, él te escucha. Yo no sé, yo no oigo eso. Él te... Sí, porque es que son fanáticos. Él es fanático. Y era como... Pues yo lo abrazé. Yo, pues, tírame la foto con él. Señora, yo no puedo hacer nada. Exacto. ¿Qué tú quieres que yo te lo mames para que tú seas fanática mía? Era una bichería. Y yo digo, él es el fanático. Como que yo no sé quién tú eres. Y se creen bien. Ellos se sienten... Se van sintiéndose bien. Y yo dije, yo gano a que tú, pendeja. Ella se fue feliz porque ella en su mente te pisó, tío. Porque sí, de mis veces. Y yo dije, pero tu esposo me ama. Ajá. A mí... Yo nunca me encuentro con mis fans. Siempre me encuentro con las hermanas de mis fans. Ah, yo con las nietas. Mira pa' mi abuelita. Y es como... Acuérdate que yo estoy en un programa de televisión de la una de la tarde. Es que...